Cuando yo te conocí, yo me enamoré de ti Y eres parte de mí Con locura yo besaba esa boca y me dabas amor como un fenecí Y al no verte yo te extraño mi amor Me hace falta tu calor Tú eres ya parte de mí Parte de mí, parte de mí, sí Sí, mujer, tú eres parte de mí Mientras más me das, quiero más de ti Sí, mujer, tú eres parte de mí Mientras más me das, quiero más de ti La costumbre de tus besos Y el tenerte a levantarme Me respira para mí Mientras más me das, más quiero Sin tu cuerpo me desvelo, no puedo estar sin ti Imposible es mi vida sin ti Me robaste el corazón Tu forma ya parte de mí Parte de mí, parte de mí, parte de mí Parte de mí, parte de mí, amor Sí, mujer, tú eres parte de mí Mientras más me das, quiero más de ti Mientras más me das, quiero más de ti Mientras más me das, quiero más de ti Si no te tengo a mi lado No soy para ti Sin ti no puedo vivir Más de ti Antes de mí Mientras tú me das más quiero Sin ti yo me desespero Antes de mí Ay, amor, te lo decía Que sin ti me moriría Antes de mí Siempre serás la mujer que me fascina Tú eres parte de mí Desde que te conocí Algo nuevo yo sentí Tú eres parte de mí Tú eres mi fortuna Y como tú ninguna Tú eres parte de mí Quiero estar contigo Te amo con locura Tú eres parte de mí Te entrego a ti Sin condición alguna Eres parte de mí Te amo con locura Gracias.